Sabemos que el 95% del tiempo, nuestro cerebro está en modo automático y responde básicamente a emociones e instintos. Es por eso que el neuromarketing utiliza la biometría para medir reacciones físicas a los estímulos que se puedan mostrar al consumidor. El eye tracking es el seguimiento de la pupila donde fija su atención el consumidor ante determinado estímulo y también mide, por ejemplo, la dificultad o el tiempo que le toma encontrar determinado elemento en cualquier estímulo, en cualquier publicidad. El libro muestra de manera práctica y aplicada los usos más frecuentes del eye tracking en temas de marketing como, por ejemplo, la evaluación de logotipos, etiquetas, envases de productos, las reacciones y emociones que genera la publicidad, que sea estática o dinámica, la influencia que puede tener la exhibición de los productos en el punto de venta en anaqueles y góndolas y las pruebas de usabilidad de páginas web, aplicaciones y portales de comercio electrónico. Son todos casos reales, experimentos hechos con el equipo de eye tracking del Consumer Lab de la Universidad del Pacífico. El libro plantea para cada tipo de propuesta de marketing qué elementos son los que realmente captan la atención del consumidor espontáneamente y en general nos va a ayudar a poder hacer más eficiente el diseño de cualquier producto, cualquier estímulo que se dirija al consumidor de manera que le sea más fácil ya sea utilizarlo o responder a lo que la marca quiere transmitir. Este libro se dirige a cualquier persona que esté interesada en utilizar la última tecnología disponible en el entendimiento del comportamiento del consumidor. Los invito a leer el libro Aplicaciones de Eye Tracking en Decisiones de Marketing, que está ya disponible en librerías y en el website del Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico.